Hola Justi, mi mensaje es para darte todo el apoyo del mundo, para decirte que estoy con vos, que estamos todos con vos. No te conozco, pero ya sin conocerte te quiero muchísimo y me encantaría que nos conozcamos, que vengas a ver una grabación de Golpe al Corazón que arranca el lunes, o no sé, que nos veamos donde vos quieras. Entonces, bueno, te mando muchos besos, sé que todo va a estar bien, hace 20 años me pasó algo parecido y gracias a Dios estoy acá, así que no tengo ninguna duda que a vos te va a pasar lo mismo y va a estar todo perfecto, todo 10 puntos. Y te felicito por la familia que tenés, te mando besos, besos, muchos besos y muchos abrazos. Chau, 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 suerte, chau, chau.